Hola que tal chavales, bueno, aquí os traigo la jornada contra el Guadalajara Bueno, queréis decir, alineaciones fugazmente, Cuella, Lord, Spinoza, Borja, Canella, Augusto, Trejo, Cases, Jara, David y San Goy Bueno, ahora mismo ya es sábado a las 10 y media de la mañana, lo que pasa es que voy a matizar que voy a marchar de comida Entonces el vídeo hasta no sé cuándo lo subiré, vale, San Goy, tirando todos los putos maeros, esos, eh, manes Que, eso, espero subirlo mañana, porque no tengo ni puta idea como voy a marchar para comer a Gijón Y luego el partido, y luego no sé qué, y no sé cuánto, entre que lo edito y tal Eh, pues supongo que lo subiré el domingo, a lo largo del domingo, una cosa así Y, bueno, nada, pues eso, que esta semana jugamos contra el Guadalajara Aquí en el Morinón Eh, no sé cómo han clasificado realmente, creo que va dando bastante pena Uy, cuidado que van a tener la primera, vale, Pichu Y eso, nosotros después de la derrota contra el Sábado el otro día O sea, ese partido en el cual en 8 minutos ya perdíamos 2-0, vale, Bustos Pero bueno Eso, ese partido en el cual en 8 minutos ya perdíamos 2-0 Pero, dando una pena de la puta virgen, pues, pues ya lo que hay Al final metes 3 goles, pero da igual, porque pierdes 4-3 y vas a la puta mierda Y tires, tires el partido a tomar por culo 3 puntos que eran más que necesarios, pues, pues ahora tengo que recuperarlos por ahí Pero bueno, volvemos a Les Andres esta semana Hay que volver a tal Vale, San Goy Fugura San Goy Pero bueno Pero bueno, suelo de la barriga, chaval Sí, suelo de la barriga Penalti, penalti Penalti Joder, hay un doble kit Ay, Javi Barral, anormal, hijo de puta Que te has enojado, bastardo A ti, que tengo un San Goy, que tengo 80 Mala foquinha Pero, pero bueno, Moreno Vaya estirada que te acabas de marcar, ¿no? Me cagandías Vaya volada Eh, esto es tocando aquí atrás felizmente Vale, vale, al principio del partido No me noto día que tuvimos un penalti Ya fallamos un penalti Ya hizo la de la barriga San Goy Que la de la barriga va a definir la ye Empezarán a correr, ir metiendo barriga, ir metiendo barriga Hasta que Hasta que el otro ya empiece a rebotar Con lo que viene siendo la grasa Y quedas atrás Entonces ganaría posición Vale, Davey Eh, si balón no llega Este partido está siendo bastante emocionante Ya desde el principio, ¿no? Guadalajara achicando balones Y nosotros atacando a fuego Ya tuvimos un penalti y una bastante clara Vamos, Santi Hay que hacérsela Ah, no ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo este? Rebotón no hay Bueno, cuidado que nos ha legal el contrafuego, ¿eh? ¿Cómo? Alza García por banda Que me tiró una bicicleta y se la piso Hostia, mira lo que me acaba de hacer, ¿no? Ah, falta, pitao A ver qué sale de esta falta Con un centro corto del primero Bien, Bernardo ahí Sacándola de golea Tenemos contra La llevan a Chin La llevan a Chin Que viene la meta a Sangoy Vamos, Sangoy Vamos, Sangoy Hostia, que giros, Sangoy La puta virgen Llega a Santi Santi se va Santi solo, Santi solo, Santi solo Clon La revienta al corto Y el moreno esta vez No puede hacer nada Vale, moreno Pero es un penalti Y traes esa, ¿eh? Buena, Santi Bueno, pinta bien el partido Si se traciese así mañana O sea, mañana, perdón Hoy de tarde Daría cojonudo Bueno, minuto 20, bacera Bueno, yo os voy a llevar esta camiseta Ah, no Es que como Mira que en la puta cámara Qué retrasado soy Y bueno Para el tal Para los conozco ¿Qué nombre? Claude Ahí lo tenéis El jodido 23 Putu amo ¿Qué es lo que hay? Ojalá volviera algún día Aquí a Liala Pero se la jodida Vamos, Santi Vale, Santi Se la hace, Santi Qué fino Qué fino Falta Pinta falta Penalti Hostia, fuera del área, manes Pero joder, si Se lo fue agarrando dentro del área Que hay dentro del área de todo Vaya puta mierda Alga Chen Bueno Corner Pegó todo Borja Qué bueno El otro día Borja, sí Vale, fue un penalti Fai no sé qué La gente ya dando Y nos estalláis de la puta virgen Pero ¿sabéis lo que pasa? Bolivar No Haciendose una chilena ¿Sabéis lo que pasa? Que es un cuaje Internacional ¿Eh? Y el putu futuro Que como andéis tocando los cojones Voy a decir Vale, vale Andes rompiendo me la polla Pues marcho Y va a hacerse el putu amo En otro equipo por ahí Y ya está Y nosotros a comer aquí a Eon Hernández Y a Y a la puta que me parió Hasta 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 los 45 años Que está ahí ¿Eh? El potro Sin llevar ni un putu balón de cabeza Pero bueno Pues que voy a penalti Que hizo Borja López Pero no sé qué Chavales Vamos a ver Y es la segunda división Acabo de subir del B ¿Qué queréis? Hermanos Tienes que adaptarse Me caiga con una puta No sé Yo Pazme que Veo tan obvio que Uff Que buen sentido Veo tan obvio que juegue él Antes que Cualquiera de los otros centrales Que tenemos Que No sé Igual ya que estoy Cegado ¿Sabes lo que te digo? Luego vas a ir a Narnández Cierra un balón de disputado de cabeza Y cate los cojones No quiere el balón Ni para sacarla No haz nada El otro guaje Me cago en la puta Saler tirándote hasta de Y haciéndose por ahí Si hay falta Desde atrás Pero bueno Estoy Como todo Vale Bustos Mira Bustos Furándola Bueno Bustos Vale Y sale a la contra Guadalajara Que me está jugando A la contra Claramente Porque No hacen más Que achicar balones Y sale a la contra Tiene el balón Vicente Vicente tirando de ahí a fuego Se la ha hecho larguísima Llega Loro Vaya a centro Que se saca Vale Bernardo Que ahí el rechaza Juanjo Que la pisa La juega de cara La banda Se saca otro centro Tassolo Remata Y hay Pucho Era un tiro muy Muy fácil Y jugamos a largo ya La está furando David Rodríguez Paz Vaya hostia Nunca de pegar Y lo tumba Hostia terrible Javi Barral Sacando la falta Hijo de puta Si tuve una gobiada La escoria de él Que haga en su puta madre Bueno Ahora tienen bastante gente arriba Recuperan a Ching Y la pierden a Ching Pero sacamos de onda Bien abierta Tira de ahí a Lorita Tira de ahí a Cobra Venga Bien pisada Bien pisada Bien perdida Balón para Ioni Vale Está a gusto Se va a ir furando Vale levantada ¿No? Hay un pitonar Vale Santi Males Qué mareo se pegará ahí Vamos a David No llega David No llega David La fuera David Van todos los rebotes para ellos Pero no llega David Ojetos y balón a largo Bien Bernardo Vaya atento Minuto 45 Añade 2 Ole Qué bien ahí Santi Jara perdiendo ese balón Vale Vale ahora que buena Vamos Santi No va a gustos No va a gustos Es que vayan paella No más cojan Marcarissa se ha conectado Juego con Marcarissa Un jugador mejor persona Bueno Te estoy perdiendo tiempo ya Antes del descanso Obviamente pita el descanso Pues nada 1-0 el descanso Gol de Santi Tuvimos el penalti Aquí mira este juego Qué fino La de la barriga chaval Mira que quina Es que hubo una levantada Terrible Levantó a 2 Veamos el tiro Para dónde la virgen Es que cómo se estira El hijoputa Para dónde la hostia Mira que no miran los resultados A ver si nos favorecimos Pero bueno Pues ahí va Bueno el MZ está ganando Al Barça Ya os lo digo Porque sale de arriba Y bueno Guadalajara ya Sale con el balón Desde atrás Expeditivos Tendrán que echarse Un poco más adelante Porque si no Calculo yo que No van a meter gol En una puta vida Bueno De momento Están moviéndolo Por ahí Por la frontal Malo Largo Un ataque a Bernardo A fuego ahí Muy fino Bernardo Cuidado que nos han tirado Paredes Buena Borja Buena Borja Manes Aguanta y Canella Saca en un centro El segundo Tresolu Se la pincha Y llega a gusto Ese fuego Y saca el balón Para nadie Para ellos otra vez Joder Y ahora está moviendo Buena Canella ahí Arriba Borja Arriba Borja ¿Qué? Venga penalti Venga cago de pitar mano Penalti por mano Está protestando ahí David Rodríguez Pero el árbitro se hace el orejas Vamos Pichu Va a tirar al Barontón El 23 Pichu bajo palos Pichu bajo palos Tira a gañapichu Al palo Al palo chaval Hostia puta Acaban de fallar el penalti Y salimos a la contra Dale pa' allá Barriga Dale pa' allá Barriga Mira chaval Que la lleva a controlar Bueno Tampicones Saca un centro Borenauska Sabe ahí metiendo la mano Se la lleva de cabeza Abre para Bastón Que controla Con Espinilla La puta Que la parió Hostia Dos penaltis fallados Uno de cada equipo Cojito Bueno En verdad Engañóme Porque fue al Fue al contrario Que me diría yo Pero Pero bueno Bien fura ahí Sigue furando ahí Faltando Empieza a mover el banquillo Entra su saleta Por Vicente Achicamos balones Atrás Seguimos achicando Balones atrás Y tienen un córner Cuidadín con los córneres Cuidadín Que nos pueden joder Qué buena Así despeje Uff Qué pena Que no llegó El balón Ahí para meter Una rueda Seguimos achicando balones Nos están mareando Por la frontal del área Meto un balón De la virgen Y este Volvió Y el balón no tiró Tío pase Porque si no Pero bueno Nada La sacamos con calma Pichu Eso sí Ya tiene Trejo Trejo para Nachín Nachín que lo le va a Canella Canella Para Sangoi Sangoi otra vez Con Nachín Nachín Para David Rodríguez No va para nadie Perdemos el balón La recupera de Rodríguez No la recupera Tenemos un medio campo Ahí un tanto caótico Prendas idas y venidas Bien Recupera Nachín Nachín para Sangoi Sangoi que se gira La pisa se para Le hacen falta a Sangoi Mete un pase Pide en la falta Y hay otro cambio Entra John Elice Por la gracia Se la va a castigar Sangoi Desde los 37 metros La pega Sangoi Moreno Metiendo manos Que parado Cajón Dios Cómo huele el Moreno Saca el corner Sangoi Punto penalti Remata Espinosa Va afuera Pero socorre Porque remota el otro Ahí vemos a sus tres Calentando Felizmente ahí Saca con el Sangoi Cerradísimo La portero Bueno, nada Toca mover banquillo Minuto 66 A ver Vamos a quitar a Trejo Que te ha reventado Y vamos a meter A Mandy Para dar un poco más de estabilidad Al medio del campo Vamos a meter a Formos A Formos A men de velocidad Por Gordoi Vamos a poner a Nacho Carles Más de media punta Y a los otros Más para cerrar Y vamos a meter a Guerrero Por Daré Rodríguez Porque me sale de los cojones Y funcionamos Funcionamos así Ahora hay que esperar Que salga Porque se hagan los cambios O que haya un asfalto O que haya algo Pero bueno Y ahora lleva Bustos Otra vez Bustos abriendo banda A Santijara Santijara que llega Que no llega Llega, se la hace La pisa Joder Para que saltes Hombre Deja que te levanten Que si entra el fuego Y la saquen jugadas Atrás a Guadalajara Tocando sin miedo atrás Santijara reventado Corriendo por ahí Y ahí va Álvaro Antón A Ioni Ioni que la pisa Mete un galo de juego Se queda corto La corta a Lora La corta a Lora Todos los rebotes Van para ellos Se saca a un centro Llega el Pichu Con puños arriba Muy bien Pichu Y Patadón Tiene el balón Sangoya Sangoya Primer es para De Rodríguez De Rodríguez que se gira Se la deja Santi Santi Juega de cara Se la deja Nachín Nachín para Trejo Trejo Abre banda Para Canella Muy bien Y Sangoya Que anda perdido No se entera del pase Minuto 75 Lo de los cambios Habrá Copiado Uy que bien lo hacen Que se va solo Fuera de juego Hablando de los cambios Ya se van a hacer ahora Movemos Balquillo Bueno Ahí se va Sangoya Entra Formosa Mendy Ahí lo veis Bueno Veis todos los cambios Y ya está Vamos a hablar Un movimiento Nacho casi Nacho casi Para Mendy Mendy Que ya abre Para Mendy Mendy Que empieza a correr Es que claro Este tiene una velocidad De la hostia Tan haciendo falta Tan haciendo falta Se mete Mendy Para el medio Da el pase Mendy Guerrero de primeras Gol 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 Gol, ¿cómo lo pega Guerrero de primeras con la zurda? Jugada cojonudísima de Mendy Haciendo y falta, haciendo de todo Se tira la cinta ahí Y la dais de primeras desde el punto penalti Sin pagarla siquiera, Guerrero materializa la ocasión El gol, perfecto Guerrero, primera que entra Primera que tiene, primera que hay gol Y ya tenemos el balón atrás Ya lo perdieron, ya lo vuelve a tener Mendy Mendy que empieza a correr Mendy que se tira el amago Vale, mucho balón Balón bonito ya, para Mendy Mendy que abra la banda Y ahora lleva Mendy, Mendy en velocidad, siguen haciendo falta Tira el amago, hace mi falta Pero el árbitro pita a córner Y hay cambio también en En Guadalajara Dios Vaya cejes más de hijo de puta que tienes, ¿no? Se va Juanjo y entra Quepa Que saca el córner Santi Ahí la Ponsanti Pasar el segundo palo No llega nadie Sagan el balón Rechazo para Mendy Mendy que se mete Que la pisa Prueba el disparo Va a tomar por culo Pero bueno, te acaba la jugada Bien tirado Minuto 82 2-0 Ya lo tenemos casi hecho No vamos a tener el partido Ahora Saca el portero Balón ya de frente Para Borja López Calla para Canella Canella Bascula el balón Con Mendy Mendy que Se apoya en Mendy Mendy, 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 Mendy La tiene Carrero Guerrero que mete el balón Interior a Mendy Que la controla Y se la zoma Con la derecha Que brazo, chico Que jugada Que jugada Como la inició Mendy Atrás Como fue abriendo Como fue tirando pared Balón magistral Que mete Guerrero Y como la cava Espectacular La controla con Zur Del balón aéreo La deja abajo Aquí lo vemos Y la materializa Con la derecha Porque la cava Casi la paro el partido Por pie Pero bueno Pasa nada Bueno 3-0 Minuto 85 Oye ¿Quién contaba con ese gol? Pues nadie Mendy Entre los dos cambios Que entraron Fueron goles Y es más Uno fue asistencia De otro cambio Que fue Mendy Y otro fue asistencia De Guerrero Que entró Y marcó la asistencia O sea En partidazo Y ahora lleva a Mendy Y ahora lleva a Mendy Que No sé muy bien Qué conocer ahí Metí un balón Larguísimo De cojones Anda Mendy Vomitando por el campo Ya Pero bueno Nada 3-0 Chico Un cara Ahí lo veis Y ya tenemos el balón otra vez Mendy con el balón Se tira a la pared No llega el balón al Guerrero Se la dio corta Sale Borja López Expeditivo Le meten un balón a la banda A Cristian Fernández Que entra Que tiene hueco Tira un centro fatal Si lo hubiese metido Corto era Era casi un cojonudo Bueno Estos ellos Ve que están Buscados arriba Bien Nachín Bien Nachín Y ahora tiene Guerrero Uy Intentando meter el balón Largo Mendy Para que corra Pero bueno Bien Guerrero Qué bien Guerrero Chicos Qué bien Y salimos con el balón ya Hay centro Y llega Nacho Casas Es que la da Mendy Mendy que tira Bajo palos Vamos a bajo palos Como último Que la corta Chaval Qué jugada más cojonuda Chaval Y mano en contra Y sacó la bajo palos Era el cuarto Tío Vamos Lorita Y ahorita bien Ya la tiene Santi Santi jala para China Chin que la mete No llega a Guerrero Bueno Ahora mismo Estaría una Una masacre Aquí arriba Porque ellos ya Tan Boncaísimos al ataque Y tal Tiene el balón No ha hecho casas Bueno Tiene el balón El árbitro jodiendo Canella Canella pa Mendy Mendy pa Mandy Mandy que entra Mandy que la pisa Mandy que la pierde Saque de banda Saque de banda Pa ir Saquen de banda Juegan atrás Juegan en corto Tan juegan detrás Cantadón Y acá el partido señores Bueno Firmo el resultado Pues de tarde 3-0 Ahí lo tenéis Jaro Guerrero y Mandy Si hubiese manera Era claro Ay Dios Qué sueño tengo Bueno Yo ahora marcho a comer Tomar sidrina Pimpam Ahí es el penante Mejor su jugada Bueno Que eso chavales A ver si ganamos 3-0 en casa Sería cojonudo Y que nada Que nos vemos En próximos vídeos Un saludo Y hasta luego tíos